Yo quiero agradecer de todo corazón a las personas que siempre están orando por este programa A las personas que de una u otra manera también me están ayudando para poder sacar el programa hasta ustedes La producción que hay que hacer, muchas gracias por los que están cada día también intercediendo por nosotros Y a las personas que nos llaman, mire, este segmento por una salud así a lo mejor ha sido de mucha bendición Porque Ricardo y yo lo hemos hablado, que está aquí conmigo, lo hemos hablado, que es lo que queremos nosotros Pues ayudar a las personas, mire, y nosotros sabemos como Ricardo lo ha explicado, es especialista en medicina natural Como nuestro Señor nos da todas estas cosas que muchas veces uno no quiere comer, mire, hay gente que dice No quiero comer ensalada, no quiero comer frutas y queremos tener buena salud Y nuestro Señor nos dejó a nosotros todo esto para que nosotros pudiéramos disfrutarlo Entonces hoy vamos a hablar Ricardo un poquito para ayudar a la gente que les da mucho dolor de cabeza Sí, es una de las enfermedades más frecuentes, pero lo que pasa es que la gente ataca, digámosle, el síntoma y no la causa La mayoría de dolores de cabeza no son una causa, son un síntoma ¿Un síntoma de qué? No hay síntoma sin causa, escribe tanto la Zadeta Charan como Carlos Cossel Entonces, ¿qué es la causa del dolor de cabeza? Hay varias, una por ejemplo de esas, Giovanni, es el estreñimiento Una persona que no defeca, digamos dos o tres veces O por lo menos una vez al día Todos los días va a ser un paciente que tiene estreñimiento Una persona que le cuesta dar del cuerpo mucho, que tiene que hacer mucha fuerza Es una persona que va a tener estreñimiento Y ni se diga que dura dos o tres días Entonces, cuando ese paciente ya tiene dos o tres días de que no va del cuerpo Empieza a sentir como un zumbido, como un dolor de cabeza Y se levanta con dolor de cabeza Y claro, es porque el cuerpo le está generando veneno Le está generando alcoholes, alcoholes tóxicos Que a su vez le dañan el hígado Como el butanol, como el etanol ¿Verdad? Que son alcoholes que le toca al hígado destilarlo Otro problema del dolor de cabeza, digamos, son las migrañas digestivas La migraña puede venir por alto consumo, digamos, en ciertos medicamentos Vamos a distinguir lo que es el dolor de cabeza y la migraña El dolor de cabeza a uno solamente le duele acá, acá y un poquito la frente Otro tipo de dolor es el de sinusitis y frenitis Ese es diferente, ese es un dolor acá y puede doler los pómulos Se puede botar sangre por la nariz Y la persona siente mucha picazolcilla Conocido esto como morriña Cuando se bota la sangre por la nariz, digamos, es producto de una infección muy fuerte ¿Verdad? O puede ser producto también de una insolación También, ¿verdad? Y los vasos capilares de las fosas paranasales se hidratan mucho y pueden romperse ¿Verdad? O también por sinusitis porque el paciente estornuda mucho Mucho, entonces esa estornudadera con el frío, con los aires acondicionados le va a generar que se rompan los vasos Bote sangre y también el dolor de cabeza Las migrañas vienen, el dolor de la migraña O sea, perdona Ricardo que te interrumpa Entonces el aire acondicionado puede producir dolor de cabeza En el paciente con renitis de sinusitis, sí O un olor a perfume O un olor a gasolina, por decir algo O el polvo O un olor a pintura Por decir algo Alguien debe estar diciendo en este momento Ese soy yo Y el caso, por ejemplo, de las migrañas Las migrañas, sí, el dolor es más molesto Porque es más fuerte La migraña a la persona, no solamente le ve en la cabeza Sino le estorba la luz Le estorba el sonido Incluso vuelve a ver y puede ver a una persona venir hasta en cámara lenta Tal es el ataque de migraña tan fuerte que tiene Puede ser acompañado de náuseas De ganas de vomitar De ascos Y generalmente da con ciertos tipos de comidas Como un alto consumo en quesos viejos O quesos añejos fermentados O quesos maduros También el caso de los chocolates Genera muchas migrañas También muchos confites Queques, arroz con leches Tres leches Todas estas comidas fuertes Generan migrañas digestivas Y todo esto, Giovanni ¿Y qué le podemos dar para que vayan comiendo? La papaya es fantástica Y sobre todo esa papaya, ¿no? Bueno, esto se toma solamente la parte madurita Se licúa, ¿verdad? Con unas dos o tres ciruelas Se toma ese jugo Es sumamente bueno El jugo de tomate con cebolla Pero media tacita Dos veces al día Ayuda también mucho Al paciente con migraña ¿El tomate? El tomate Vamos a exponer Unas tres tajadas de tomate Se licúan No tengo el licuador hoy Sí Se licúan con unos tres pedacitos de cebolla Y se toma una tacita Dos veces al día Media tacita Dos veces al día Y Giovanni Vamos a recomendar definitivamente Un producto como el dopavida El dopavida es excelente Porque tiene maca Y contiene el edopa Que es una sustancia del cerebro Entonces va a ayudar ¿Cuál es aquí? El dopavida Tenemos uno para enseñarlo A este Es este Combinar el dopavida Con el vida Recordemos que el vida Contiene más vitamina C Que la naranja Más calcio Que la leche Más proteína Que el huevo Es conocido definitivamente Como el árbol Con más antioxidantes El árbol de vida Este Totalmente Es un producto sumamente bueno Excelente Y mejora notablemente la salud Estos dos productos Nos ayudan mucho A combatir las migrañas Nos da energía Nos ayuda al sistema nervioso Mejora notablemente La salud del individuo El estado de su ánimo Pero también no se les olvide Para sentir con dolores de cabeza Tomar el jugo de papaya Ahora mira Giovanni O sea cuando la persona está Con dolor de cabeza Que dice Yo no sé ni qué tomar ya Mira esos dolores de cabeza Muy sencillo La persona lo primero Que tiene que hacer Es hacer unas 15 respiraciones profundas Y botar ¿Por qué? Porque oxigena Oxigena las neuronas del cerebro Al ser estas oxigenadas Cuando hay mayor oxígeno El dolor puede disminuir Incluso hay gente Que le falta oxigenación Otro secreto también Les voy a dar es Ponen una tina De agua Se acuestan Pero meten los pies En agua fría O se sientan Y meten los pies O de pie Meten los pies En agua fría Ustedes dicen ¿Por qué eso me quita el dolor? Le voy a explicar ¿Por qué? Porque cuando los pies Sienten el frío El agua La sangre Que está congestionando La cabeza Y que está provocando Ese dolor Esa presión Baja A calentar los pies Entonces hay una Rotabilidad Circulatoria Entonces también Ejercicios respiratorios Más agua fría Ya tenemos dos aliados Ahí ¿Verdad? Y de ahí la persona Raya un pedazo de cebolla Puede ser que La mitad de esa No la cortemos La mitad de esa cebolla Se raya Y se pone Ajá Correcto Pero rayada Rayada La cebolla La raya Si hay renitis Y no puede servir así Como la tajadita No No, no, no Mejor Mejor rayada ¿Y cómo la sufrían? Y se calienta Se calienta Se pone en un trapo Y se pone acá Se calienta la cebolla Pacientes con renitis Con sinusitis Eso les hace botar Después de diez dos noches De poner eso Saca cualquier infección Unas diez noches Cebolla rayada Incluso se le puede poner Hasta papa también Todo se revolve La papa y la cebolla Esto Mira Esto me lo explico Esta recomendación A mí me la dio Un 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 médico Ginecólogo colombiano Que también es veterinario Y nos dio esa clase Hablando de la sinusitis Y la renitis Era un hombre Súper preparado Y también trabajaba En la natropatía En un sanatorio En Alemania Y nos enseñó Cómo realmente La aplicación de papa Con cebolla En la frente Descongestiona Y en pacientes con migrañas Con todo eso Es sumamente bueno Y excelente Cómo trabaja ¿Verdad? Siempre les recomendamos Bueno Este paciente Que está con un ataque La migraña La migraña Giovanni Es muy desesperante La persona Una paciente Que le da muchas migrañas Tiene que limpiar su estómago Tomar todos los días Papaya Tomar agua Y cuando está con un ataque Y macrobiótica Mi salud Para recibir su llamada Poder ayudarles Puede visitarles También por facebook A ellos Macrobiótica Mi salud Y también puede entrar A nuestro canal En youtube Hacia lo mejor Y tenemos también Todas las recomendaciones Que Ricardo Nos da Para que podamos tener Una salud Hacia lo mejor Así que Ya espero De que todos los que están Padeciendo de migraña Tomen este consejo También Y que puedan dar Gracias al señor Y a Ricardo También por los consejos Que estamos dando No se vaya Nosotros continuamos Con este Su programa Hacia lo mejor